Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas, vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se llama la sangre y de la libertad. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se llama la sangre y de la libertad. Cuatro años No habrás pasado Sigue, sigue Como te exigues Todo, todo, todo Yotas, malas, de mal Futuro asegurado Esa, es, 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 es. Vive el siglo XXIII, del nivel 21 Que siga el sentido Que siga en el show De ser más gobernado De ser manipulado De ser detenido De ser utilizado A que se va curado Que mierda de nación Soñemos de grande Aquí no hay hambre, no hay engaño No vamos a pasar, y se quito el sueldo Sigamos soñando Soñemos de grande Que estamos pasando, por lo mejor el tiempo Que sin hacer nada, la plata no parte Es la deuda cerrada, no se deja a comprar Vamos a parar el sueño, que nada haya quedado Porque le debo despertar, le va a estar La venta no hará, le debo soportar, soportar El ser mal gobernado, el ser manipulado El ser bien engañado, el ser utilizado El ser manipulado, de mierda del calor La televisión, como hoy no existe el negro La televisión, con su imagen se atrapó La televisión, como hoy no existe el negro La televisión, en tu mente se quedó La televisión, en tu mente se quedó La televisión, en tu mente se quedó Él es un cliente, en tu mente se quedó Él es un cliente, de primera fila La televisión, con su imagen se atrapó La televisión, con su imagen al ser La televisión y en tu mente se atrapó La televisión, con su imagen, con su imagen La televisión, con su imagen, con su imagen ¡Suscríbete al canal! 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 Flora y fauna, no delega, negra ingenio, la extermina No delega, negra ingenio, la extermina No delega, negra ingenio, la extermina Cierre, y da ganar Gulbos Ahora dicen que eres eres el gran héroe de la patria Si tu mereces ser o si nos sigues matando Esta lucha no tiene paz Mientras excita gente con mucha policia Esta lucha no tiene paz Mientras excita gente con mucha policia Estúpida codicia, estúpidos ganantes Tardones, peleadores, convenio de ladrones Tenían el pensamiento de esta lucha por terreno De que sirven muchas tierras, resultaba solo por favor Tardones, peleadores, convenio de ladrones Tardones, peleadores, convenio de ladrones Ya que el derecho a la vida, no quita ese gran rival Obreros, vene conciencia y guerra al Dios capital Obreros, vene conciencia y guerra al Dios capital ¡Gracias! 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 Ya no soy desagradado, sartos llenos de egoís No aparezca en un millón, ha ganado mi repudio y ha aumentado mi razón No hay decirles todo esto, como un tema chocón Odio para vos, Purgues 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 Odio para vos, Burges Odio para vos Odio para vos Odio para vos No recuerdas Y mejor te callas Juntos o del otro Y bien es cierto Que eres concierto Derribles hechos De esta inferencia Digno de vida Nos ha enseñado Muchas realidades Que mientras se viva Todos somos iguales Pues nos habremos muertos Y seremos juzgados El cierto sin señor Todos somos iguales Para muchos menosprecian Y sancionan el color No me llené ni quien creyera Pero van a estar enfrentando Un inglés sin división De otra raza en el panchón Todos aquí Somos iguales Una brosa bellera Concierta al redominio Somos 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 Todos somos iguales Somos 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 Los Somos Somos De esta forma Yo me río en tu cara Pues no tienes Inconciencia Resistido de perra Yo me río en tu cara Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Golpeas Humillas Somos 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 Morir, duerme, huir de rodillas, nadie nos hará cañar Morir, duerme, huir de rodillas, nadie nos hará cañar Morir, duerme, huir de rodillas, nadie nos hará cañar Unido por un cambio, unición, unido por un cambio Unido por un cambio Unido por un cambio Somos y seguiremos siendo la resistencia Unido por un cambio 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 ¡Vamos a recordar! ¡Con uno en alto vamos! ¡Con uno en alto te vamos a recordar! ¡Con uno en alto vamos! ¡Con uno en alto vamos! ¡Con uno en alto te vamos a recordar! ¡Con uno en alto vamos! ¡Con uno en alto te vamos a recordar! ¡Con uno en alto te vamos a recordar! ¡Con uno en alto te vamos a recordar! Gracias.